...hace unos 14 siglos que esta cruz visigótico mozárabe... ...fue fundida en bronce y bañada en oro para que, probablemente... ...la luciera en su pecho algún destacado personaje... ...de la iglesia toledana de los siglos VII u VIII... ...en la actualidad, esta singular pieza que ha permanecido... ...oculta y enterrada durante cientos de años en la Vega Baja... ...ha recuperado gran parte de su esplendor... ...y es además la imagen de Tolétun visigodo. La Vega Baja, declarada bien de interés cultural... ...y que guarda en sus entrañas innumerables tesoros y reliquias... ...comenzó a ser ocupada ya en la edad de bronce. Después habrían de llegar los romanos... ...a los que sustituyeron los visigodos... ...y más tarde, a partir del siglo VIII... ...estos fueron sustituidos por los musulmanes. El lugar, al quedar abandonado, terminó por convertirse... ...en una gigantesca cantera de la que se podía recoger... ...todo el material necesario... ...para la construcción del Gran Toledo. A pesar de que la Vega dejó de ser un lugar seguro... ...por los continuos asaltos de las tropas musulmanas... ...y que acabó convirtiéndose a lo largo de los años... ...en un descansadero de ganados... ...y punto de control de la red de cañadas... ...y siglos más tarde campo de cultivo... ...la zona ha estado siempre presente en la cartografía... ...desde mediados del siglo XVI. Las imágenes que mejor representan la zona de la Vega Baja... ...son las realizadas por Wingarden... ...y las de Arroyo Palomeque. Ya, a finales del siglo XVIII... ...con la llegada del gobierno ilustrado de Carlos III... ...el monarca crea en Toledo la real fábrica de espadas. Paradójicamente la preservación de la Vega Baja... ...y del actual yacimiento... ...es posible gracias a las continuas ampliaciones... ...que dieron lugar a la fábrica de armas. En previsión de consecuencias fatales... ...por posibles accidentes... ...el cordón de seguridad que se delimitó a su alrededor... ...es lo que en la actualidad configura... ...la mayor parte del yacimiento... ...que se ha conservado durante siglos... ...como si estuviera inmerso en una gigantesca máquina del tiempo. Las escapaciones que se llevan a cabo en la Vega Baja desde 2001... ...ponen de manifiesto la existencia de un importante yacimiento... ...en el que se ubicaba la ciudad regia visigoda... ...y el lugar elegido para la construcción... ...del complejo palatino... ...residencia de los reyes, de la corte y de la administración. Siendo importantes los descubrimientos de piezas cerámicas... ...esculturas, monedas y otros objetos... ...lo que confiere a la Vega Baja una dimensión especial... ...es que se trata de un yacimiento de primer orden... ...y único de sus características... ...por primera vez en la historia de la arqueología... ...nos encontramos ante una gran estructura urbana... ...apenas hay referencias en la península ibérica... ...del urbanismo visigodo entre los siglos VI al VIII... ...es como si se le hubiera tragado el tiempo... ...pero no es así... ...no es así en Toledo. La riqueza arqueológica en la zona... ...es vital para conocer cómo vivían... ...cómo trazaban las calles... ...y cómo construían sus casas los visigodos de la ciudad regia. Actualmente se ha convertido en uno de los descubrimientos... ...y proyectos de investigación arqueológica... ...más importantes de España. Las excavaciones van confirmando día a día... ...la existencia de restos que evidencian la presencia... ...de estructuras arqueológicas de enorme interés. Los edificios que van emergiendo tras siglos y siglos bajo tierra... ...nos muestran unas veces pequeños y sencillos hogares como estos... ...o grandes espacios arquitectónicos con sólidos muros. Es más que probable que en esta zona... ...junto al Palacio de los Reyes surgió un entramado urbano... ...en el que residirían todos los que estuvieran vinculados a la corte... ...así como artesanos y comerciantes... ...que dedicarían sus actividades al abastecimiento de la familia real... ...cargos de la administración y servidores. Estamos ante un conjunto de estructuras... ...que presentan una conservación muy desigual... ...es verdad, pero que dejan entrever algunos rasgos de la trama urbana... ...de uno de los arrabales del Toledo Visigodo y Posvisigodo. Además del entramado de edificios... ...se observan sus correspondientes viarios de distribución interna... ...algo único y singular en este tipo de hallazgos. La Vega Baja, por ser un terreno muy llano... ...podría ser el escenario adecuado para grandes manifestaciones públicas... ...como desfiles militares o procesiones... ...para asistir a los innumerables concilios que se celebraron en Toledo. El yacimiento ha sacado a la luz una antigua necrópolis árabe... ...lugar de enterramiento que, como en la actualidad... ...se situaba a las afueras de las ciudades... ...y donde puede observarse el trazado del camino que conducía... ...probablemente hacia ella. La necrópolis descubierta hoy... ...es uno de los principales focos de trabajo... ...donde los arqueólogos miran, escrutan y analizan... ...cada milímetro de terreno. Este trabajo que puede parecer lento... ...pero que es extremadamente concienzudo y laborioso... ...tiene también su máxima expresión... ...en otra de las plantas más llamativas e importantes del yacimiento. Una estructura de grandes edificios desconocida por su magnitud hasta la fecha. Los trabajos están dejando al descubierto... ...las estructuras de los edificios que se levantaron en el siglo VI... ...alrededor del conjunto palatino... ...y que luego fueron ocupados por los musulmanes... ...probablemente hasta el siglo IX... ...así lo atestiguan los hallazgos de monedas y otros objetos de interés. Un día en el yacimiento de la Vega Baja da para mucho... ...cada piedra, cada trozo de cerámica o utensilio que aflora de la tierra... ...ayuda a los científicos a interpretar el verdadero calado del yacimiento. El trabajo es exhaustivo y muy detallista... ...todas las piezas, por pequeñas que sean... ...pueden llegar a configurar algo extraordinario. Como estas vasijas, que antes de adquirir nueva vida... ...pasaron también por el lavado previo... ...y la catalogación de todos sus añicos. En el laboratorio de restauración... ...el trabajo que se realiza es casi quirúrgico... ...pausadamente, con paciencia ilimitada y métodos científicos... ...se va dando forma, y casi vida... ...a piezas y utensilios que dejaron de tenerla hace muchos siglos. Algunas de las piezas que se han descubierto son de enorme interés... ...como los ponderales, diferentes tipos de monedas... ...o la tapa de una arqueta con una escena en torno a un pozo. La Vega Baja es, por tanto, un yacimiento vivo... ...en plena expansión, donde nada se deja al azar... ...tanto en el campo de trabajo... ...como en el gabinete de documentación y análisis... ...instalado en el mismo yacimiento... ...los arqueólogos componen el exhaustivo rompecabezas... ...gracias a las técnicas topográficas... ...que poco a poco nos van dando una imagen real... ...de cómo estaba planificada la antigua ciudad regia de Toledo. El futuro del yacimiento arqueológico de la Vega Baja... ...no ha hecho más que empezar. Además de la rehabilitación inmediata y mejora de la zona... ...con propuestas de ordenación urbanística y paisajística... ...el futuro del yacimiento de la Vega se encamina inexorablemente... ...hacia un gran parque arqueológico visitable... ...con la dotación de elementos culturales... ...como el futuro museo y centro de investigación... ...que en el entorno del campus universitario... ...será determinante para integrar este espacio... ...en otro polo de vital importancia... ...para el desarrollo cultural y patrimonial de Toledo. El yacimiento de la Vega Baja... ...es una realidad para Toledo... ...es la realidad del Toletum Visigodo. TV3 3 Quizás ...o